Si ETA nació de las tesis de Sabino Arana, del Partido Nacionalista Vasco y de las sacristías de la Iglesia Católica Vasca, ¿cómo puede ser que en la ETA primigenia hubiera personas de formación intelectual marxista? ¿Es que acaso es posible esa entente intelectual, política y teórica entre el marxismo y el socialismo y el nacionalismo aranista y el racismo más explícito? Hoy recibimos a John Biarr, director de Traidores, y hablamos, entre otras cosas, de su última película, una crítica que desnuda no sólo al terror, sino al proyecto político nacionalista subyacente y que lo critica como reaccionario y como incompatible con los principios más básicos de la civilización y también del socialismo y de la izquierda. No os lo perdáis. Bienvenidos, bienvenidas al Jacobino. Bueno, muy buenas a todos. Bienvenidos a una nueva edición de la Tertulia del Jacobino. Y hoy es una edición muy especial porque voy a hablar con un amigo, así que siempre es muy agradable charlar con un amigo, en este caso con John Biarr. John, tanto tiempo después de idear esta entrevista, que ha sido pospuesta y postergada en el tiempo, pues por fin estamos aquí. Bienvenidos al Jacobino. ¿Qué tal estás? Salud, camarada. Aquí estamos. Bueno, que sepáis, y empiezo la entrevista contando una confidencia, que este canal fue bautizado por una idea original, esto de las ideas originales, de John Biarr. O sea, es decir, el nombre nace, la propiedad intelectual es de John Biarr. Así que, nada, doblemente agradecidos. Hoy vamos a hablar de muchos temas, tiraremos del hilo y divagaremos, pero principalmente, John, bueno, que es muchas cosas, es doctor en estudios teatrales, es director, es profesor, es actor, pero vamos a hablar principalmente de tu última película, hasta la fecha, ¿no? Creo que es la última. De Traidores y, bueno, de todo el éxito, yo creo, mediático que has cosechado con Traidores, porque he visto montones de entrevistas en medios de comunicación muy importantes que en los que te han comentado, bueno, en los que te han entrevistado al respecto. Traidores, que es un proyecto de cuánto tiempo llevabas trabajando en él, porque me da la sensación que es un proyecto, lógicamente, muy personal, que ajustas cuentas con muchos fantasmas personales y, lógicamente, porque ahora contarás de qué va la película y recomendaremos que la vea a quien no la haya visto, pero ¿cuánto tiempo le has dedicado en realidad a Traidores, en todo el proceso completo? Cinco años, cinco años, realmente, sí. Hombre, la idea estaba antes, ¿no? Siempre como algo que me perseguía o que me sentía en la obligación moral de tener que hacer esto. Pero, bueno, ya había hecho dos cortometrajes de ficción inspirados en hechos reales y ambientados en el tema de ETA y entonces hice este, bueno, no sé si llamarlo documental, ¿no? Película de autoficción, también inspirada en hechos reales, pero en la que cuento, como sabes, pues la historia de mi padre, de mi familia vinculada al nacionalismo vasco desde su origen a finales del siglo XIX y, bueno, y como yo desde niño, pues voy descubriendo todo esto y la película, pues tiene mucho de psicoanálisis, de recurrir a lo simbólico para hacer soportable lo real, que es lo traumático de la vida, lo único que es verdadero en la vida, que es el dolor. Una de las cosas que siempre me has remarcado, que es desde luego un aspecto en el que yo no advierto tanto por mi desconocimiento cinematográfico profundo al lado, lógicamente, de tus conocimientos, es la cuestión formal y no va a ser el eje de la entrevista ni de la charla la cuestión formal, pero sí que me has remarcado siempre que, aunque esta temática ahora está en boga, lógicamente, el tema de ETA, siempre se han hecho documentales muy periodísticos y siempre me has dicho, pues lógicamente traidores es algo distinto. ¿Cómo explicarías al público en cuestiones formales, estéticas, en qué difiere, por qué es diametralmente opuesta, aunque no la temática, si el tratamiento, si la forma respecto a lo que estamos acostumbrados en ETA o la relación con ETA, incluso desde el punto de vista crítico, lógicamente, de Iñaki Arteta, etcétera, todas estas cosas que son muy distintas formalmente a lo que es traidores. Sí, bueno, realmente, si nos ponemos un poco pedantes, podríamos hablar de un palimpsesto, de una escritura encima de otras y, en realidad, gran parte de la película es material de archivo, mucho material de archivo casero. Yo, cuando tenía 13 años, ya quería ser cineasta desde antes, pero ahorré dinero para, por fin, poder comprarme una cámara de vídeo, tardé varios años, pero bueno, era una cámara analógica. Y yo en la película incorporo materiales de mi infancia, de mi adolescencia, en la que, siendo yo niño, con mis compañeros del colegio, los vecinos, pues interpretábamos un poco, pues hacíamos cortometrajes y algunos de los cortometrajes que hacíamos tenían que ver, pues interpretábamos a un etárraba, a una víctima o a un policía, tenía que ver con la realidad cotidiana que yo vivía en esa época, en la que, pues en el año 2000, varios amigos de mis padres fueron asesinados por ETA, ¿no? Y gente que venía del antifranquismo, de la izquierda, en gran parte, que luego fueron asesinados también. Y, formalmente, es cierto que mezcla materiales muy distintos. Ya tengo material casero, también material de archivo histórico, gran parte de Televisión Española, también más material de otra productora del Ipúzcoa. Y luego, pues bueno, sí que hay algo de entrevistas, algo de conversaciones, y sobre todo con mi padre hay muchas más filmaciones que ya no son típicas entrevistas, sino que son situaciones más íntimas, yo solo con la cámara, con un micro como podía, pero buscando sobre todo la máxima verdad en los entrevistados, incluso hasta incomodarles, ¿no? Porque la película no se hace para justificar lo que hicieron, sino de alguna manera, bueno, que el psicoanálisis también tiene algo de esto, ¿no? De confrontar lo real y mostrar todo aquello, no solo lo que nos gusta de nosotros o lo que idealizamos, sino también aquello que nos disgusta, y confrontar con ello, ¿no? Y reconocerlo. Claro, mucha gente que nos estará escuchando hablar estos primeros cinco minutos de la entrevista, pensará, bueno, esto va de ETA, pero ¿de qué va esto? Porque habrá mucha gente, lógicamente, muchos seguidores del Jacobino, normalmente aquí solemos presentar libros, etcétera, y hoy estamos hablando de una película, ¿no? Y luego harás un poco de promoción, y ahí veremos dónde se puede ver traidores, etcétera, cuáles son las fórmulas para que nuestro público pueda ver traidores. Entonces, lógicamente, traidores, la palabra, y hay que explicarla, es la historia de una serie de personas que formaron parte del nudo gordiano del nacionalismo vasco, y dentro del nacionalismo vasco, de ETA, entre ellos, tu padre, ¿no? Esto creo que es una de las cosas que hay que explicar para contextualizar y para ubicar y para permitir que aterrice mucha gente, ¿no? Que igual mucha gente nos ha enterado, aunque lógicamente ha salido... Sí, perdónenme, a veces doy por hecho muchas cosas. Doy por hecho, efectivamente, doy por hecho, pero bueno, esta es la historia de tu padre, y es la historia de muchos otros, ¿no? Seguramente de nombres que al gran público muchos les serán conocidos, como Teuri Arte, como Mariana Lidia, etcétera, exactamente. Luego vamos a hablar de todos ellos. ¿Cómo te impacta, cómo te afecta personalmente, cómo te afecta también en tu formación política cuando tú te enteras, tú accedes a conocer de niño? Tú naces en 1985, si no me equivoco, en Bilbao, lógicamente, los años 80, los años de plomo, hay que aterrizar ahí, hay que ubicarse ahí, en una situación profundamente difícil, de atentados semanales, porque tranquilamente había atentados semanales en los años 80, unos años terribles, y tú te enteras que en ese contexto tan opresivo, con tu madre periodista, amenazada también por ETA, que por cierto tu madre aparece también en imágenes de archivo en la película, tú te enteras que tu padre ha sido terrorista, que tu padre ha formado parte de ETA. ¿Cómo enfrentas este hecho y cómo te marca a ti? Cuéntanos eso. Creo que la película va un poco, está contada desde la mirada de un niño que se ha hecho adulto, la mirada de un niño que ha heredado el trauma de su padre y que lo afronta a través del cine, para, es decir, lo que te decía, de recurrir a lo simbólico para hacer soportable lo real. Yo, la verdad es que venía un contexto un poco extraño, porque dentro del mundo del País Vasco y del nacionalismo, yo vivía un poco en una burbuja pijoprogre de colegio francés, laico, no sé cómo explicarte, este es donde yo venía, ¿no? Mi padre psiquiatra, mi madre periodista, sin contexto un poco raro, pero es cierto que toda mi familia paterna, sobre todo mis abuelos, eran nacionalistas vascos, muy nacionalistas, pero también eran personas que siempre mostraron mucho rechazo también al mundo de Ribatasuna, porque justificaba crímenes y todo, entonces en ese sentido había opiniones muy diferentes y tal. Y a mí lo que realmente me interesaba era todo el tema del cine, del teatro, siempre fui un friki, un nerd realmente, ¿no? Y a través del cine y el teatro pues iba explicando esto y en la película voy contando, cómo ya desde niño me sorprendía ver a mi padre en casa especialmente afectado, ante los crímenes de ETA y siempre tratando de dar una respuesta, venían amigos, venía John Juaristi, venía gente a casa mucho, y cómo dar una respuesta a todo eso. Y entonces cuando tengo ocho años ya descubrí, me empecé a interesar por el tema, porque había pintadas de hora en la calle y tal, yo era un niño, pero enseguida pues no sé, quería ir por ejemplo con la camiseta de la selección española al polideportivo, a la clase de educación física, ¿no? Y mi madre, hombre, no, es que no vas a ir con la camiseta de la selección española, a ver si te va a necesitar algo, ¿no? Y yo conseguí comprarme la camiseta de la selección española, cuál fue un gran disgusto para mi mamá, para mi abuela, pero bueno, y a veces me la ponía y tal, y jugaba a la selección española y decía, España, España, y mi abuela, no, hijacho, no digas eso y tal, era todo, era un mundo delirante, todo, todo. Es decir, yo pues simplemente no me interesaba nada el tema de la política, ni nada de esto, lo que pasa es que al ver todo, que había una parte de la sociedad vasca y una fuerza política legal que justificaba pegar tiros en la nuca o poner bombas a gente por ser guardia civil o funcionario de prisiones o algo así, pues bueno, voy tomando una conciencia mucho mayor que otros niños, obviamente, yo tengo nueve años cuando matan a Gregorio Ordóñez, que tenía mucha relación con mi madre por el trabajo, con mi madre periodista, que se veían en el Parlamento Vasco todas las semanas, tenía bastante amistad con él, y que discrepaban también políticamente cosas. Y nada, no sé, pues eso, a partir de ahí yo ya descubro efectivamente que mi padre había sido deta en el franquismo, que había estado ocho años en la cárcel, que había salido con la ley de amnistía, y sí que es cierto que me empiezo a, digamos, mi lado, mi pulsión artística y tal, está por un lado, pero empiezo a investigar mucho más sobre ya la historia, que es algo que siempre me ha obsesionado, empiezo a investigar hasta las garras carlistas incluso. Y todo, digamos, me puse a leer muchos libros, ya con once o doce años, los libros de nacionalismo vasco que tenía, de José Luis Lagranja, de Javier Corcuera, que también es amigo, de Juaristi, y empiezas a ver todo lo que es el origen del delirio, que es efectivamente cuando Sabino Arana, en 1885, funda ese partido nacionalista vasco, y, bueno, porque en una conversación con su hermano mayor, Luis, los jardines de abando, descubre que ya no son españoles y que ahora son pascos. Es decir, que el carlismo ya no sirve para defender el privilegio foral, vamos a hablar claramente, y, bueno, y todo el horror que viene después, ¿no? Entonces, es verdad que, bueno, yo desde niño he vivido con esto, he tenido muy clara cuál era mi posición ética frente al terror, frente a la ambigüedad generalizada, frente a esa cómoda equidistancia, ¿no?, que era la forma de comprar un seguro de vida, para no ser asesinado. Pues, bueno, hay otros que hemos optado por hacer una denuncia clara de lo que es el crimen, pero en mi caso ya diría más. Es decir, yo no solo condeno los crímenes de ETA, sino que también condeno aquello por lo que mataron. Claro. Y ahí hay una línea, John, interesante, perdona que te corte ahí, porque yo creo que hay una pregunta interesante que formular, y es que, claro, estás fechando los orígenes históricos, efectivamente, del nacionalismo, esa transfiguración de lo que era una ideología tan ontológicamente reaccionaria como el carlismo, en la tradición del pensamiento tradicionalista, realmente una cosa, pues, ontológicamente... El antonalismo de la Primera República. Claro. Es lo que defiende Podemos. O sea, que no... Claro. Luego iremos con eso. Pero, curiosamente, en esa ETA primigenia, ¿hasta qué punto tú crees que tu padre y sus compañeros, personas que aparecen en traidores, como Miquel Azurmendi, como John Juaristi, como Teori Arte, lógicamente Mario Neindia falleció en 2003 o por ahí? Sí. ¿Hasta qué punto estaban imbuidos, lógicamente, de esas raíces teóricas nacionalistas? ¿Y hasta qué punto era compatible eso con una formación marxista de origen acentuada también en la cárcel? Porque parece una entente, ¿no? Parece una entente ideológica condenada a romperse en algún momento determinado. Y yo quiero preguntarte, y terminar esta pregunta, recordando una frase que dice tu padre, que a mí me parece quizás lo más chocante, ¿no? Porque también en la presentación, que yo tuve el gusto de estar, te preguntaron sobre ello, ¿no? En esta tendencia, tentación, siempre para ubicar en el eje izquierdo-derecha a ETA, ¿no? Y tu padre decía, no, es que ETA es una banda de extrema derecha, precisamente por eso. ¿Hasta qué punto, qué pesaba más en esa primera ETA, del proceso de Burgos, 1970 y anterior? ¿El nacionalismo, etnicista o un componente realmente marxista, que yo creo que estaba también en la formación intelectual de tu padre y sus compañeros? Si quieres hablamos de esto, yo no sé si es un tema un poquito más, que puede ser más aburrido para un gran público, pero... No, no, pero a la gente le interesa. Claro, es un tema más concreto que efectivamente se puede analizar. Vamos a ver, gran parte de esa, digamos, la primera ETA que surge, para entendernos, es una ETA fundamentalmente urbana, universitaria, chavales de clase media-alta, acomodada, como era mi padre, en Bilbao, te quiero decir, o Juaristi y tal, ¿no? Entonces, y por supuesto, una formación muy religiosa, pero eran fundamentalmente hijos de una burguesía nacionalista que, pues bueno, que había tomado decisiones erróneas en la guerra, ¿no? Y que se habían rendido en Santoña. En la batalla de Santoña estuvo mi abuelo, te quiero decir. Y, bueno, la cuestión está, es que yo daría una simplificación en ese sentido, a grosso modo, de que esa era la primera ETA, que, paradójicamente, muchos de ellos, como mi padre, o Mario Neindía, lo cuenta en su biografía, cuando empiezan a leer a Sabino Arana es cuando ya están en la cárcel. Es decir, en casa de mis abuelos estaban las obras completas de Sabino Arana, pero eso ni se leía. O sea, que no habían leído eso antes. No habían leído eso antes. No, pero vamos a ver, era una cosa, tú lees a Sabino Arana, el fundador del Partido Nacionalista Vasco, al que homenajea al Partido... ¿Qué decía Sabino Arana? La fisionomía del Vizcay no es inteligente y noble. La del español, la inexpresiva y adusta. Oedle a un vizcayno y escucharéis las voces más eufónicas. Entonces, es todo un delirio, un delirio racista, que es lo que ha triunfado aquí gracias a los tiros en la loca y a los bombazos. Claro, al final hay una mayoría social que acaba comprando eso. Pero lo que te digo es que, enseguida, gran parte de esta ETA, como mi padre y estos, ya, digamos, poco después del proceso de Burgos, ya en el 71, prácticamente, muchos ya les habían considerado españolistas, estos abandonan ETA. Mi padre deja ETA en el 71 y Mario y estos lo dejan todo y se van al trotskismo, muchos, como Pacho Uceta, tal, otros se pasan al movimiento comunista, que luego fue el NEC, que, por cierto, también fue, que era maoísta, que fue prácticamente liquidado por ETA también, luego ya en la transición, pero bueno. Y, no sé, pues, la ETA que llegaba, digamos, era una ETA, podríamos decir, ex novo se dice, ¿no? Es decir, una ETA fundamentalmente de origen carlista, ¿vale? Rural, y, bueno, más bien de caseríos, de guipuzco y tal. Y es verdad que es cada vez más bestia, ¿no? Y más nacionalista, sobre todo. Mi padre me contaba que fue en la cárcel de Segovia donde escuchó la palabra maqueto a un tío de ETA militar, ¿no? Como dice, fíjate, la palabra maqueto, para quien nos escuche, es un neologismo que inventó Sabino Arana también, precisamente para despreciar a aquellos emigrantes de las regiones más pobres de España que venían a Vizcaya a trabajar, fundamentalmente, desde esa revolución industrial que se produce a partir de 1880, ¿no? Un poquito antes, quizá, con las minas del carbón. Hay que, por ejemplo, esto lo voy a decir porque me parece, no sé si me voy del tema, me cortas. No, 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 estás perfecto. El Partido Socialista Obrero Español se funda en Vizcaya en 1879, es decir, antes que el Partido Nacionalista Vasco. Pero, bueno, ellos creen que el país vasco es suyo, ¿no? Y que, pues, bueno, esto es a grueso modo un poco lo que hay. Luego hay una evolución que, es decir, cualquier persona que lea cuatro libros y dice, pues, ¿qué quieres que te haya? Todo el nacionalismo le parece una chorrada. Nos empezaron a leer a Lacan, mi padre empezó con Lacan, con... Pero esa definición que hace... Esa definición que hace en la película que hacen traidores tu padre, igual a ti no te llamó tanto la atención cuando estabas filmando esas entrevistas o cuando estabas filmando esas conversaciones. Pero la verdad es que choca a mucha gente. ¿Por qué? Porque, lógicamente, ha habido un deterioro intelectual y un deterioro ideológico durante mucho tiempo y tenemos una tendencia también mediática a la simplificación muy maniquea de los conceptos políticos. Lógicamente, Podemos es comunista, el marxismo y tal, y ETA era una banda marxista-leninista y tal. Si no se trata aquí de absolver ninguna ideología, no se trata de eso, porque hay regueros criminales detrás de casi todas las ideologías, por no decir de todas, pero se trata de hacer un análisis lo más riguroso posible. Yo creo que traidores sirve enormemente a eso. Yo creo que en ese sentido tu padre, no sé cuándo lo dice, no sé, creo que no es en la parte de traidores en la que estáis en la cárcel de Segovia, o igual sí, o igual lo dice ahí, a las puertas de la cárcel, pero claro, lógicamente ese fundamento del pensamiento de Sabino Arana, ese fundamento tan racista, pues lógicamente es un pensamiento que casa mal, creo yo, con esa formación marxista. ¿Tú crees que había...? Es que esto es muy complejo, es decir, ya el hermano de Xavi Eche Barrieta, José Antonio, que fue abogado de mi padre. Fue abogado de mi padre en la película, la cuento. Este es el que hace un esfuerzo intelectual enorme de ver cómo casar el marxismo, que era lo que de alguna manera estaba... Tienes que tener en cuenta que la inteligencia en ese momento era marxista. En los años 20, 30 del pasado siglo era la extrema derecha, toda esa inteligencia. Sí, la inteligencia era más bien casi pro-nazi. En los 70 ya era de tipo marxista. Y a la calor de la violencia de Argel, que impactó muchísimo también a esta generación, el esfuerzo que hace José Antonio Eche Barrieta es cómo ligar, en realidad, cómo mantener la ideología de Sabino Arana, casarla, para atraer a esos sectores de la izquierda y crear ETA. Evidentemente, pues era un delirio. ¿Y cuál es el resultado de ese intento de José Antonio Eche Barrieta? Bueno, la ETA que conocemos realmente, yo creo que es un poco, sí que es verdad que ya, pues, claro, el nivel intelectual de la gente que se mete en ETA ya cada vez es en los años 80 y ya y hasta llegar a Cherokee, ¿no? Un ilustre intelectual, no hay más que ver con lo que dicen. Oye, hay un fenómeno y aquí en el Jacobi nos invitamos del hilo y el hilo nos lleva muchas veces a los lugares, a los vericuetos más recónditos. Tampoco tiene mucho sentido en una entrevista porque lógicamente desvelemos todo lo que es traidores, Aunque lógicamente me puedes cortar y puedes contar lo que quieras de traidores, ¿no? Pero lo mejor es que la gente vea traidores y animar a que la gente vea traidores. Yo voy a tirar del hilo y en ese hilo a que hemos tenido a Gaisca Fernández Sol de Villa en una tertulia que tú lo que viste sobre ETA y tal, que estuvo también con Sol Ordoñez y a mí Gaisca que me parece como historiador forma parte de una generación de estos historiadores que están ahora José Antonio Pérez, toda esa gente es muy buena. Muy buena, muy buena y a mí una cosa, un fenómeno dentro de la izquierda vasca que me llama especialmente la atención que siempre me ha interesado sin haber profundizado excesivamente en él que es el fenómeno de Euskadi Cosquerra que lógicamente no es ajeno a la historia vital y política de Mario Neindía como uno de los compañeros también de tu padre y que hubiera estado lógicamente en traidores y lógicamente y ojalá Mario viviera hoy hace mucho tiempo ya que falleció. Euskadi Cosquerra es un caso curioso de una izquierda de esa heterodoxia de ese proceso de ya no desnazificación si me permite decir eso de salida del terrorismo sino de salida del nacionalismo de convivencia un poco conflictiva entre una izquierda heterodoxa como la llama Euska de nacionalista en parte y en otra parte no y como esta gente tiene un proceso un proceso de salida ya no del terrorismo y luego si quieres moralmente hablamos del terrorismo de la contextualización de la primera etapa en el franquismo que yo creo que también es importante hablar moralmente de eso pero políticamente ¿qué me puedes contar de ese proceso de salida del nacionalismo y qué significa Euskadi Cosquerra en la izquierda vasca? Vale, a ver, yo que no soy historiador y no soy un experto lo que sí te puedo decir es que efectivamente el gran mérito que tiene Mario Neindía o Teo Urierte o otra gente es precisamente a través de Euskadi Cosquerra conseguir que mucha gente fuera abandonando el nacionalismo poco a poco y abrazar a posiciones de izquierdas es decir, todo lo contrario a lo que ha conseguido Podemos en este país que en vez de defender posiciones de izquierdas estemos defendiendo el derecho a decidir o sea, en fin Euskadi Cosquerra en este sentido ya sabes que tiene luego un proceso de convergencia se acaba integrando en el Partido Socialista y tal pero bueno yo creo que hizo una labor sobre todo intelectual tienes que tener en cuenta que sobre todo ya en esos años 80 por supuesto que gracias a los dirigentes de Euskadi Cosquerra se pudo conseguir la disolución de etapa político-militar y que es un gran triunfo porque además ninguno luego reincidió incluso en etapa político-militar luego ha habido gente pues bueno que por supuesto ha hecho una rectificación moral subjetiva otros no otros que no voy a nombrar porque en fin paso ya pero nos conocemos todos aquí pero quiero decir creo que sí que Euskadi Cosquerra fue interesante y tienes que tener en cuenta que fue quien más dio la cara contra ETA en esos años 80 es que esto hay que decirlo de justicia quien planteaba pues bueno luego efectivamente lo que no tenía sentido es que hubiera el Partido Comunista con Roberto Lerchundi por un lado el Partido Socialista con Chiqui Venegas Euskadi Cosquerra en Madrid y todo eso al final afortunadamente se pudo hacer una confluencia pero una cosa curiosa y paradójica es una opinión que si te fijas dentro de lo que luego lo que fue la izquierda vasca esta gente que venía de ETA del nacionalismo o de EIA y de Euskadi Cosquerra ha sido luego incluso más benigerente o más contraria al nacionalismo que el PSOE histórico sí, es verdad yo por ejemplo no sé te puedo nombrar Ramón Jauregui que le tengo muchísimo aprecio personal y tal pero creo que quizás las posiciones de Mario eran más eran maduras contra el nacionalismo porque lo ves claro es decir los que lo han conocido desde dentro y los que no y los que lo han conocido desde dentro como Mario y Teo pues o Juaristi han advertido claramente de lo que pasaba había una facción de todas maneras que en Euskadi Cosquerra cuando se produce el cisma y ya la integración de la parte de Euskadi Cosquerra dirigida por Mario con el Partido Socialista de Euskadi había una parte más soberanista que no sé si termina desembocando en Euskadi Cardasuna tal es que ha habido gente brillante pero casi todos acabaron en el PSD luego Javier Marquier que ha muerto hace poco ¿qué hay de verdad John en esa aseveración que dicen muchos que hubo algo de eso una manifestación del Partido Comunista en las primeras manifestaciones del Partido Comunista contra ETA ¿qué fue de ese Partido Comunista? se ha mencionado al Chundi ¿qué fue de ese Partido Comunista? Roberto Lerchundi acabó en el Partido Socialista más a Roberto Lerchundi hay una anécdota muy divertida ¿sabes qué? le secuestraron un comando de ETA no, no sabía sí cuando era el líder del Partido Comunista de Euskadi le secuestró un comando de ETA y le metieron en un taxi y le llevaron en un taxi desde Hecho hasta hasta el casco viejo de Bilbao y entonces les dijo el taxista que eran 5.000 pesetas y los etarras no tenían dinero y le pidieron y tuvo que pagar Roberto Lerchundi el taxi para salir del taxi le metieron y le liberaron con esta siempre es la dimensión grotesca de fascistas y subnormales y no hay más oye y moralmente no estamos aquí para hacer juicios morales pero decías antes que criticabas ¿cómo que no? no, también también pero que estamos también para hablar lógicamente del sacobino como no moralmente el reproche moral es el principal cuando me has descrito bien el país vasco como un lugar opresivo que yo creo que mucha gente no termina de visualizar lo que ha sido aquello lo que haya sido aquello yo había un artículo que se llamaba aquellos hombres grises tomando la referencia de un libro sobre el nazismo de Christopher Browning de bueno de la complicidad de los silencios de personas efectivamente que estuvieron de perfil en un contexto de muertes de tiro en la nuca de opresión de persecución en fin pero la pregunta que quiero hacer aquí es ¿cómo descontextualizar el nacimiento de ETA del contexto político y social? porque esto es una pregunta que lógicamente mucha gente se hace y se formula ¿hasta qué punto es moralmente totalmente equiparable porque son dos personas el asesinato a un policía torturador como Melito Manzanas de espantosos crímenes como el de Miguel Ángel Blanco ¿hasta qué punto es equiparable eso moralmente y también hazme la comparación política en el sentido de que hasta qué punto a ETA se le debía un mínimo crédito por su actuación en el franquismo aunque ETA principalmente ha matado en democracia y contra la democracia sea cual fuere el adjetivo que queramos darle a la democracia y los matices que queramos dar ETA ha nacido es decir ha matado principalmente efectivamente contra la institucionalidad contra el pluralismo contra la democracia contra la libertad etcétera y contra España también por qué no decirlo contra la política y típica de España hay un texto de ETA del año 74 que decían eso además es decir que España dictadura o democracia monarquía o república es España claro claro es la máxima prueba de xenofobia de la xenofobia que todavía hoy defiende a esta gente sí Melito Manzanas es que para que no lo sepa y lógicamente yo creo que la mayor parte de la gente lo sabe hablamos de Melitón y Teo cuenta cómo le mataron y tal sí sale desde luego en traidores y además Teoriarte yo creo que lo cuenta quién era Melito Manzanas que no sé si era director de la brigada político social en San Sebastián o que era algo de eso analízame eso o yo no cuéntame es que ya si quieres eso me parece que es entrar en un tema de ética o de filosofía de la política bueno soy un experto yo si podrías citar a Max Weber de la ética de la convicción frente a la ética de la responsabilidad que dile más hay yo en fin como como cineasta es verdad que he procurado solo mostrar un poco toda esa intrahistoria de ETA que es lo que no se conoce la gente es más digamos el reportaje periodístico descargado de algunos datos pero aquí hay una intrahistoria y unas curiosidades lo que es cierto es que los que ordenaron el asesinato de Melito Manzanas que había sido un policía torturador seguramente vinculado a la Gestapo además un tipo criminal los que ordenaron ese asesinato luego acabaron algunos pues bueno con escolta policial y bueno amenazados por la propia banda o yo que sé quiero decir o algunos de los torturados por Melito Manzanas luego fueron asesinados por ETA como es José Luis López de la Calle o José Ramón Recalde te digo dos personas que eran amigos totalmente personas cercanas o íntimos amigos de mis padres Recalde sobrevivió a un tiro pero bueno murió hace poco también y pues yo no sé qué decirte evidentemente era una dictadura y yo no justifico nada de lo que pasara desde luego lo que dice Teo claramente es que si de algo sirvió es precisamente para fomentar a la gran bestia que vino después para legitimar el huevo de la serpiente en buena medida y del que al final ellos mismos fueron víctimas en fin luego hay muchas hay muchas cosas historias que tampoco podemos contar en público y tal de bueno lo que fue el asesinato de Mérito Manzanas que ya nos hacemos a la idea pero en fin que acabaron todos como acabaron excepto yo Kingorostidi que fue de Ribatasuna toda la vida pues el resto acabaron en Euskadico Esquerra o los izco de la iglesia se tuvo que marchar porque le quemaron la cafetería dos veces Oye eso precisamente yo me parece interesante me lo preguntaba y no te lo terminé preguntando y te lo pregunto ahora ¿cuánta de la gente que estuvo condenada a muerte y a otras penas en el proceso de Burgos siguió unos derroteros políticos distintos a los de tu padre y los de las personas que aparecen en Traídos ¿cuántos siguieron en Ribatasuna? Poco ¿no? Es interesante esto que dices porque gran parte derivó a la izquierda del PC bueno realmente más a la izquierda del PC pero luego acabaron defendiendo pues también la constitución y la casa común del eurocomunismo y otros como Joaquín Gorostidi o la no sé cómo se llama la otra bueno una otra loca de Atar también no me acuerdo el nombre pues acabaron estos en HB y han seguido defendiendo a ETA toda la vida o sea que no pero era quizá menos gente es verdad quizá menos es curioso porque sí luego hay gente que directamente acabó aburrida y se desvinculó también mucho ¿no? de la política o sea no sé yo tampoco soy tan político no siempre es una cuestión que esto hoy que estamos haciendo exhibicionismo de conversaciones que hemos tenido muchas veces de parecido tenor en privado siempre me dice lo mismo pero lógicamente aunque tú eres lo que eres y eres director y eres doctor en estudios teatrales y estamos hablando en calidad de director en traidores de traidores es una película que tiene una lectura política y como esto es un canal político pues no te queda otro remedio que valorar políticamente es una lectura ética y humanista que en un sentido quizá político sí pero no partidista es decir una crítica al nacionalismo es que eso es evidente es que es lo que nadie quiere hacer aquí nadie quiere hacer esto aquí todo el mundo es y para criticar a ETA tienes que andar con pinzas hablar de múltiples violencias oiga bueno ¿cuál es la violencia que ha condicionado la vida política en este país durante 50 años? y evidentemente bueno estamos en lo mismo y lo que pasa es que como mi discurso cuando hablo en público y digo estas cosas la gente me mira como si fuera un extraterrestre ¿sabes? o sea dice ¿qué dice? este loco y tal es lo que hay aquí y luego ¿tú qué sensación te despierta cuando efectivamente estamos hablando de la evolución en esa salida del terrorismo en esa salida del nacionalismo ya en el año 1971 estamos hablando en el sardo franquismo en el 72 en el 73 estamos hablando hemos hablado de los caicos que eran en los años 80 y qué te parece sinceramente que haya hoy prevostes de la política española supuestamente izquierda supuestamente progresista de la quinta esencia de lo democrático de los expedidores de carnés de buen y mal demócrata de buen y mal izquierdista de buen y mal progresista que tantas décadas después aplauden al detritus de los restos de ETA militar tres décadas después cuatro décadas después de aquello es decir cuando hubo vamos efectivamente Arnaldo Tegui por decir Arnaldo Tegui que aplaudió y justificó el atentado y el asesinato de José Luis López en la calle por ejemplo por ejemplo podemos hablar de mil otras cosas lo justificó además en televisión diciendo que ETA tomaba el papel de la prensa ETA ponía precisamente que señalaba la convivencia de la prensa con el régimen y tal a ti qué te parece cuando ves a la tribuna de la izquierda española institucionalmente representada a la izquierda del PSOE que hay un espacio lógicamente aplaudir a los portavoces de eso qué sientes qué piensas mi padre habla en la película del gran equívoco que es como ETA iba al principio contra el régimen franquista en teoría gran parte de la izquierda lo vio con simpatía claro hay una obra teatral inglesa muy mala de Thomas Keed un escritor de finales del siglo XVI que se titula La tragedia española yo creo que esta es la tragedia española es decir en mi opinión creo que es incomprensible yo esto lo descubrí cuando me fui a Madrid con 18 años a estudiar arte dramático comunicación audiovisual no sé cuántos y tal y llego y en fin y el panorama que veo en el mundo que yo pensaba que era el mío que era el mundo de la izquierda donde yo venía te encuentras personajes bueno pues en la complutense a Íñigo de Rejón Pablo Iglesias y esta gente diciendo libertad para de Juana Chao o todo esto Pablo Iglesias en el Serricotabernas dando charlas elogiando el papel de la transición es decir bueno esa orfanda ideológica que hemos tenido tú y yo en este país tanto tiempo es decir esto es lo que hay yo cuando descubro con 18 años vengo a Madrid y me doy cuenta de que gran parte de la izquierda madrileña no tiene ni puta idea de lo que pasa en el País Vasco que además se manifiestan siempre digamos siempre a favor de una solución negociada en la que el Estado ceda al chantaje básicamente y siempre pues bueno en unas coordenadas siempre mucho más cerca de las reivindicaciones del mundo de Berchale que que en vez de mantener una solidaridad democrática con los vascos que no somos nacionalistas y que queremos obviamente combatir esto entonces es inexplicable es una tragedia española precisamente tengo aquí el libro de Telesforo Monzón que se da la gloria va de eso de cómo si en la república la izquierda era muy centralista que ya en esos años 70 era cada vez más autonomista y que habían conseguido reivindicaciones por esto fíjate todo esto es muy curioso Telesforo Monzón que hoy en día la gente de mi edad los que votan a Bildu no sabrán ni lo que es Telesforo Monzón te quiero decir o sea ni como padre yo ni digo es que esa gente lo conoce porque de hecho Telesforo Monzón cuando mi padre salió de la cárcel pidió hablar con él y tal pero esto es lo que hay esto es lo que hay y yo por eso creo que el trabajo que hace el Jacobino el trabajo que hacéis Javi Maurín y tú y tanta gente es honorable y es digno porque es un ejercicio de pedagogía democrática para que mucha gente de izquierdas en este país despierte y se dé cuenta que nadie tiene derecho a decidir si convierte a su vecino en un extranjero y levantar una estructura étnica y que el derecho a la autodeterminación existe únicamente para países colonizados y no para la burguesía racista catalana o vasca obviamente háblanos de dónde va a poder ver la gente traidores cómo puede ver la gente traidores ahora mismo pues eso es una buena pregunta un poco de publicidad coño sí bueno la distribuidora Beijing está llevando el tema sé que el 23 de octubre en Pamplona la pone la asociación por la tolerancia el 20 de noviembre en Barcelona y en Madrid no estoy esperando que me confirmen alguna cosa pero parece que septiembre octubre también habrá algún día que lo pondré en Twitter lo vas a poner en redes sociales es para esto para difundir todo el tema de novedades de la película etcétera lo vas a poner en redes sociales y lo vas a anunciar porque Madrid después del estreno tengo la sensación de que no sé si compartes no sé si el optimismo o la reflexión que te voy a que te voy a hacer está viendo como desde luego a caballo de patria y de las series de televisión que obviamente son productos muy distintos a lo que has intentado hacer en traidores en cuanto a su forma y tal pero no en cuanto a su contenido parece que mucha gente se está cayendo del caballo y yo lo celebro aunque sea un poquito tarde y aunque hayan pasado yo que sé tantos décadas ya nos hacemos mayores todos de esos años de plomo de los que hablaba antes tan espantosos y tan horrendos de la salida de los céretros por la puerta de atrás de las iglesias que hay que decirlo todo y del avergonzamiento de las propias víctimas que eran excluidas y apestadas sociales que eso ha pasado en nuestro país ha pasado a 400 kilómetros lo digo para los que se conmueven moralmente con lo que ocurre a cientos de miles de kilómetros pero no les importa un carajo lo que ocurre a 400 kilómetros pero parece que la gente empieza a ver los ojos a mí me viene gente y me dice coño lo de Patria y Patria es una novela que igual no es ni de las mejores de Aramburo pero está muy bien pero en el sentido de que pero no nos cuenta nada nuevo a los que lo hemos conocido y tú lo conoces pero que a mucha gente le ha abierto los ojos ¿cómo ves eso? o sea que hay la novela de Patria y la serie pues hombre creo que tiene un gran valor literario y ético lo que sí que es verdad es que bueno muestra una radiografía de esa intrahistoria que comentábamos que la gente a lo mejor no conoce y que es ese ese fanatismo identitario que aquí ha perdurado tanto tiempo y esos discursos de odio que que soltaba Xavier Arzayus o otros dirigentes que bueno que incitaban a lo que incitaban a lo que ya sabemos yo no sé no soy muy optimista con nada en general creo que es que yo creo que tú como como buen marxista crees que la historia progresa y que el precio del progreso de la tragedia y el viejo topo y una cosa de la historia marxista de la historia yo cada vez estoy más en la versión cíclica nietziana griega y no lo sé no sabría decirte hombre si esto por supuesto sirve para que la gente se dé cuenta un poco de lo que ha pasado ojalá por eso en mi película no solamente me limito a rechazar y a condenar a ETA sino a explicar realmente de por qué mato ETA y qué es el nacionalismo y por eso es tan incómoda la película aquí obviamente y pero no sé también quiero decir que para pero oye pero en eso estás contestándome a la pregunta que antes has querido eludirme pero ya sabía que al final tarde o temprano vas a terminar contestándola ¿no ves? eso es un elemento diferencial de la película yo creo que intentas explicar el por qué el sustrato ideológico y político yo por más en mi interpretación de traidores hay la explicación claro pero fíjate es curioso porque Pablo Iglesias dijo que el terrorismo de ETA tenía explicaciones políticas y tenía razón claro y la gente se echó cuando ha dicho otras barbaridades mucho pero también a Aznar le pusieron a parir porque habló del movimiento de liberación nacional vasco es que la gente no ha entendido nada es que no es un lapsus cuando Aznar dijo lo del movimiento de liberación nacional vasco tenía razón no es un lapsus vamos a ver lo que decía Aznar y lo que lo que estaban buscando la negociación que han buscado todos los gobiernos democráticos y Aznar también era negociar con el MLNV es decir con el movimiento de liberación nacional vasco los partidos sindicatos asociación de municipios nacionalistas es decir el fin de ETA que se ha conseguido es el que interesaba al nacionalismo es decir hay un indulto al nacionalismo es así y bueno pues ese es el tema y al final lo que pasa es que bueno pues lo que ha conseguido es que se les legalice otra vez a cambio de que ya dejen de matar claro y a mí eso es efectivamente lo que más preocupante me parece la absolución ideológica cuando lógicamente el instrumento el terror indiscriminado o más bien discriminado como excepto algunas excepciones algunos atentados había un elemento de discriminación en el terror de identificación de la víctima lógicamente de quien era silente o medraba el calor del crimen y del tiro en la nuca no le pasaba nada ese podía prosperar y podía medrar y hubo muchos de esos ojo con la discriminación o la indiscriminación del terror que eso también es una cuestión interesante pero hay una absolución que yo creo que sí que parcialmente y el fenómeno de patria y otros están ayudando a que a determinadas personas abra los ojos pero sigue habiendo un sustrato de absolución del nacionalismo o de incomprensión de lo que es el nacionalismo y de su carácter reaccionario de su carácter reaccionario de su carácter ultra-reaccionario entonces ahí yo sí que creo que hay una labor pedagógica por hacer que no se hace y no sé si ves ahí brotes verdes que diría el otro yo no yo creo que mientras las competencias de educación las tengan los nacionalistas no hay nada que hacer no hay nada que hacer absolutamente nada que hacer esa es mi opinión cuéntanos cuéntanos John si tienes algún algún proyecto cinematográfico en 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 cartera o en el tintero si se puede contar lógicamente tengo guiones escritos obras de teatro también ahora voy a dirigir una obra de teatro también sobre derechos humanos porque me ha me lo ha pedido la fundación Robert Kennedy aquí en bueno en España en Madrid y sigo con sigo escribiendo siempre y compagino con la docencia con algunos trabajos de de actor sobre todo en comedia que es donde más encajo obviamente y y en eso estoy en eso estoy o sea sigo luchando por lo menos yo tengo la conciencia tranquila de haber intentado contribuir un poco a la memoria democrática de este país es decir a que no se olvide lo que ha sido el horror ¿no? yo me me identifico con más que con grandes discursos políticos que quizás no es lo mío sí con testimonios ¿no? como Sebastián Hafner en Historia de un Alemán que es un ensayo que yo leí cuando tenía 14 años y que me recordaba muchísimo el auge del nazismo a lo que yo vivía en el País Vasco día a día el transfanatismo de Amos Goz es decir bueno hay muchas muchos textos y algunas películas que forman parte de esa educación sentimental ¿no? que tenemos y al final lo único que nos queda es pues bueno aunque estemos en minoría absoluta mantener la dignidad por encima del miedo como decía José María Calleja y ser coherente ser coherente porque bueno coherente es decir no de un punto de vista fanático de perseguir un ideal pero tener una mínima coherencia en el sentido de que bueno pues yo desde luego no voy a contribuir a que se olvide esto y no voy a mirar para otro lado no lo hice cuando mataban y no lo voy a hacer ahora no desde luego traidores y particularmente yo puedo hablar en calidad de persona que sí que ha visto además un primer boceto un primer borrador que siempre subrayabas que estaba en la fase preliminar pero que tuve el placer de poder verlo fuiste suficientemente generoso para enseñármelo y posteriormente la presentación yo creo que lógicamente es un testimonio muy valioso contra la amnesia voluntaria de tantos que deliberadamente se ubicaron en una posición mucho más cómoda algo también sé política y familiarmente de lo que fue aquel País Vasco y aquella situación en España y lógicamente tenía un precio todo y alguna vez tenemos muchos temas ahí pendientes lo mismo que no tengo miedo tampoco a hablar de los muertos en las cunetas del franquismo pues no tengo tampoco miedo a que hablemos del éxodo vasco y de tanta gente que fue exiliada de su tierra amenazada directa o indirectamente tanta gente censos electorales totalmente sesgados por la fuerza del nacionalismo criminal y de sus cómplices y cooperadores necesarios que no hubo pocos a mí me gustaría preguntarte John por una cuestión que igual te parece más baladí no lo sé pero a mí me llama la atención la película aparece en Miquel Azurmendi hablábamos antes aparece aparece Juaristi aparece lógicamente tu padre Tudriarte muchos otros que me olvido ahora no todos pero mucha gente ha experimentado una evolución política e ideológica también caracterizada por el desencanto por el escepticismo por una mirada escéptica respecto a cualquier fenómeno político de nuevo surgimiento pero también igual es una visión simplista la que te planteo en mi opinión una clara derechización en determinados posicionamientos políticos tal vez no de muchos de los que aparecen en la película y en general de muchas personas que han venido de esos ámbitos ah bueno eso es otra cosa claro no por eso como valoras como valoras que ante precisamente el desencanto que ha provocado de muchas de estas personas la complicidad de la izquierda oficial con el nacionalismo e incluso con el terrorismo en algunos puntos sin generalizar haya habido una personas que me estás hablando de formación en psicoanálisis en marxismo que han sido trotskistas ¿por qué esa derechización? ¿por qué esa evolución? porque mi padre no ha estado nunca metido ya no no en caso de tu padre no en caso de tu padre de tanta gente que estuvo en la izquierda claro no a mando de Miguel pero que sabes como yo que ha habido esa evolución esa derechización no sé cómo valoras eso yo lo que realmente no lo entiendo o sea quiero decir que que me parece muy respetable que cada uno tenga las ideas que quiera mientras respete la constitución ahora yo con Vox no voy a ir a una manifestación como comprenderás no voy ni a heredar porque es un partido nacionalista identitario también o sea te quiero decir es que no no sé quiero decir que no me corresponde a mí juzgar no es eso tiene que haber de todo hay gente que que ha optado por otras opciones pero yo ahí no sé qué yo te puedo hablar de mí de de lo que pienso sí sí no no bueno yo entiendo yo te hago preguntas no es decir yo entiendo que un tío que vive en Gerona en Lérida o en Gipuzkoa vote a Vox porque está hasta las pelotas ahora creo que eso no soluciona nada en mi opinión creo que es una catástrofe es decir que y que la oposición al nacionalismo no puede ser otro nacionalismo la oposición al nacionalismo tiene que ser cívica tiene que reivindicar la razón los valores de la ilustración el estado de derecho o sea no sé es que oye yo te hago preguntas políticas porque creo que la película tiene un gran componente político y tampoco te voy a poner en un brete de que tirarnos aquí además ya vamos a ir terminando porque te he enrollado suficientemente y tampoco quiero aburrir a la gente ni aburrirte pero lógicamente ahí hablas de la constitución y en principio puedo estar de acuerdo matizadamente tengo algún matiz ahí hablas precisamente antes de una izquierda más jacobina en la segunda república de una configuración de la constitución del 78 mucho más autonomista y es verdad que tú comparas los marcos territoriales de la constitución del 31 y la de 78 y curiosamente más centrífugo o dejan más la puerta abierta la centrífugo del estado central la de 78 y no está en cierta medida aunque igual no se pudo hacer otra cosa en el contexto de la transición creo eh en el germen en la constitución también un cierto germen de esa centrífugación del estado de ese vaciamiento pero obviamente no porque a veces parece que frente al nacionalismo hay que reivindicar la constitución española y punto no pero si no es una cuestión de a mí hay muchas cosas de la constitución española que no me gustan es una monarquía para empezar cosa que me parece anacrónico es ridículo o es yo que sé pero se trata de que hay que entender que estamos hablando de los mínimos yo defiendo la constitución aquí en el país vasco la defiendo como es como decirte una cosa casi prepolítica básica un pacto simbólico de no agresión entre los ciudadanos eso es la democracia es decir un pacto simbólico de no agresión y que a partir de ahí permita que se puede reformar que no se puede reformar hombre a mí como aspiración retórica pues sí me gustaría que España fuera una república centralista un estado radicalmente laico nueva confesional no sé cómo decirte pues sí pero como lo que no voy a hacer es pegar tiros a la gente para imponer mi posición obviamente la constitución es un marco equiparable a otras constituciones de otros países democráticos de una democracia liberal que habrá muchas cosas que no nos gusten nada ¿verdad? como los fueros o la monarquía o lo que sea pero que nos permite conversar y tener un parlamento democrático en libertad de prensa y que la gente pueda expresarse yo no sé yo ya no sé un prius ¿no? un prius de civilizatorio de todas formas yo creo que la gente tiene una visión de la política muy infantil que se cree que puede que no sé que es lo que yo quiero y ahora y tal es muy idealista también eso oye te quiero decir una cosa John has hecho una película valiente y yo creo que un testimonio muy válido que yo animaré aunque nos has dado con cuentagotas el spoiler publicitario donde van a poder verlo animaré para empezar a que a todo nuestro público a que te sigan redes sociales ahí hemos puesto tu twitter para que así cuando hagas publicidad y difusión y des los datos del cuando y el donde se va a poder ver traidores pues en las diferentes ciudades de España donde se vaya estrenando se vaya emitiendo pues la puedan ver porque yo os lo recomiendo encarecidamente ha sido un placer este rato de conversación John y bueno lo dicho muchas gracias por tu tiempo por tu obra por tu trabajo y aquí tienes tu casa como solo faltaba pues aquí estamos seguiremos peleando muchas gracias un abrazo muy fuerte John cuídate ya ¡Gracias!